Recientemente salió un trailer de Dragon Ball Heroes donde apareció algo que me llamó mucho mi atención Y esto es raro ya que Dragon Ball Heroes no lo suele hacer Pero antes, para los que no sepan, te diré un poco acerca de Dragon Ball Heroes Y es que este fue primero un juego de cartas en una máquina recreativa Y luego sacaron un anime de este donde verás cosas locas como Vegito Super Saiyan 4 Y todas esas transformaciones Probablemente nunca saquen esas máquinas recreativas aquí en Latam porque se las robarían Pero bueno, aquí se pueden comprar cartas y obviamente estas cartas son personajes de todo Dragon Ball Y aquí en este trailer salió un personaje muy raro Y es que este era Shalot Super Saiyan Blue, personaje de Dragon Ball Legends Y no socio, esto no ha pasado solo esta vez, ya que con esta ya van 3 veces que lo hacen La primera vez donde salió Shalot en estado base, donde su carta es el menú inicio del juego La segunda vez donde nos presentan un Shalot transformable de Super Saiyan 1 hasta Super Saiyan Dios Rojo Y literalmente su ataque especial es la cadena devastadora, mecánica de Dragon Ball Legends Y realmente amé este pequeño detalle Y ahora como te digo lo sacaron en su fase de Super Saiyan Blue Y una cosa que la verdad me atrae muchísimo es que su arte es igualita a la de Legends Claro, si me refiero a Shalot Sparkin Cosa que repito, amé de nuevo Pero ahora, la pregunta que el 99% de la comunidad de Legends se hace ¿Por qué no hay colaboración de Dragon Ball Heroes en Dragon Ball Legends? Ya que estos tienen relación Y bueno, ya saben, también está Shalot por ahí Además, esto se intensifica cuando hay un juego de Dragon Ball que sí hace este tipo de colaboraciones Y es Dragon Ball Dokkan Battle Así que en este video resolveremos esta duda Y veremos si es verdad que podremos tener una de estas colaboraciones en el futuro Así que preparad a Chips que le entramos Primero debemos ir a Dokkan Battle ya que aquí inicia el problema Pues los jugadores de Legends quieren lo mismo que ellos tienen Así que bueno, como ustedes saben Dokkan se estrenó por allá del 2015 Donde hasta ahora se están dando indicios de Dragon Ball Super Esto en 2013 con el estreno de la Batalla de los Dioses Pero bueno, aquí era considerado como Dragon Ball Z Y Dragon Ball Super inició también en 2015 En específico el 5 de Julio Sí, ya me estoy sintiendo algo viejo Pero bueno, este no es el tema principal A lo que me refiero es que con estas fechas Además de la versión japonesa de Dragon Ball Dokkan Porque sí, aquí tenemos dos versiones Y Soke Dokkan tuviera esta oportunidad de la colaboración con Dragon Ball Heroes Pues llegaría un momento donde los personajes de Dragon Ball Z no alcanzarían Y tendrían que reciclarlos un montón y la gente pasaría del juego Hasta que claro, Dragon Ball Super terminara y los permisos fueran dados Pero para eso tendrían que esperar un montón de tiempo Así que la compañía decidió tomar prestados a algunos personajes para probarlos en la versión japonesa Pues bueno, para ver cómo le iban a hacer un pequeño test Con esto los fans quedaron encantados sacando personajes como Gotenks Adulto y Yanenba Fusion con Baby Cosas para alimentar el fandom pues Y ojo, esto solo con el videojuego Ya que después sacaron el anime promocional por 2019-2020 Y ahí es donde se nos va todo a la madre Con personajes como Vegito, Super Saiyan 4, Goku Black, Phase 3 Y mucho más fanservice Ahora, ¿por qué en Legends no pasó esto y seguimos sin personajes de esta serie? Pues resulta que el último episodio de Dragon Ball Super se emitió el 25 de marzo de 2018 Y Dragon Ball Legends se hizo público el 17 de mayo de 2018 Si, las fechas están demasiado cerca Además de que este no cuenta con una versión japonesa y solo una versión en general Así que este no se puede dar el lujo de probar cosas ya que solo tendrían una versión Se podría decir que es el opuesto a Dokkan Porque Legends tendría que comenzar de nuevo sacando personajes de poco en poco De manera segura ya que bueno, como les dije, solo tenían una versión Sacando primero cosas de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Super y demás Y ahora Legends va por su sexto año y nada realmente ha pasado ¿Será que pasa algo más además del tiempo y una versión hipotéticamente? Pues aquí tengo mis teorías Recordemos que hace unos meses se estaban peleando los derechos de Dragon Ball Más en específico los derechos del anime, películas, manga y figuras Y ojo, esto solo es una teoría pero esta pelea se dio por el estado de salud de Akira Toriyama Y el tipo Ken en pantalla, que lo llamaremos el Mente Maestra Decidió hacer un parón a la compañía en el cual este trabajaba Pues la atención que le daban a Dragon Ball era mínima Y además tenía todos los derechos de Dragon Ball Suecia, o Suecia, como quieran decirle No lo sé, no sé taca taca Así que el Mente Maestra decidió crear su propia empresa Y como buen amigo de Akira Toriyama le comentó su idea Y así es como se creó la Corporación Cápsula Tokio Una empresa que le sacaría un provecho más grande a Dragon Ball Además de que el Mente Maestra era demasiado obsesionado con esta franquicia Pues en Suecia tenía un gran afecto a Dragon Ball Y después de que todo esto se llevara a cabo Corporación Cápsula se quedó con los derechos de las películas De los juegos y también de las figuras Y obviamente el anime Claro, todo esto te lo comento en noticias pasadas que nos habían informado Estos proponiendo expandir la marca de Dragon Ball Con los fundamentos de Akira Toriyama por unos 10 años al máximo Es que literal apenas pasó esto Y ya se presentó un parque de Dragon Ball en Arabia Saudita Así que yo sí les creo Y quiero remarcar que los derechos del anime No solamente se basan en las series originales Sino que también en Dragon Ball Heroes Y evidentemente los derechos de los juegos Se los dividen con Bandai Que también es el distribuidor oficial de Dragon Ball Legends Así que probablemente esto tenga que ver Así que con esto en prueba Cuando se finalicen los acuerdos de los derechos Dragon Ball Legends quizás tenga una posibilidad De adquirir estos personajes de Heroes Claro, si esto no fuera por... El lenguaje en inglés Y es que una de las teorías más acertadas Es que nunca tendremos esta colaboración Ya que Legends tiene un doblaje o localización En inglés y japonés Y como ustedes saben Dragon Ball Heroes solo está en japonés Aunque la mayoría de personas prefieren las voces en este idioma Igual si no está la versión inglesa Capaz no salga Aunque bueno, podrían hacer esto Sacar los personajes con las voces en japonés Y la verdad yo creo que nadie se enojaría Pero si te soy honesto Ni Xenoverse que lleva un buen tiempo Ha sacado este estilo de personajes Y ahora están innovando Porque tienen una versión de Vegeta Ultra Ego Hecho en casa Y la verdad que no se sabe la razón directa De por qué esta colaboración entre franquicias no se hace Pues Legends genera buenos ingresos para Bandai Por lo que he visto Pero los que aprueban estas ideas Primero pasan por Suecia y Corporación Katsula Así que esa es una razón Por la cual tampoco tenemos a Black Freezer O Moro, Granola, etc Porque también esos derechos están repartidos Claro, si hablamos del manga Que por cierto, Bandai no los tiene Por lo tanto, Dragon Ball Legends tampoco Además, pienso que Legends ya tiene una opción Si esta colaboración no se llega a hacer Y es que podrían hacer la de Xenoverse Hacer personajes originales Como lo fue Goku y Bardock, Shalet, etc Ellos podrían crear sus propias transformaciones Y hacer un bellito Super Saiyan 4 Pero a su manera Algo similar a Heroes Pero totalmente de ellos Pero bueno, al menos Shalot está en Heroes Y eso me da una pequeña esperanza De que ambos ejecutivos se hayan Bueno, hablado de esta posible colaboración Además de los derechos repartidos Esperemos que como se hizo con Kakarot, Fighters Y demás, esto pase Así que díganme en los comentarios Si creen que esta collab Llegará algún día en Dragon Ball Legends Así que deja tu like y suscripción Para hacer más videos de este estilo Y nos vemos en la próxima Va, gente Voy a saludar a los miembros de Rareza Terry, Jackie y Wasabi Así que un saludo para Soy yo OsaruBardock06 Krim Lucas JaviGamer ChristianZ Estevo Dieguito Tingex TH Gian Y XD MisterDead Así que gente Si quieren ir saludados Se hacen miembros de esta Rareza Y ahora si Nos vemos en el siguiente Con más Que nos vemos en el siguiente